No, hay como que un hitbox bien raro ahí que sí me pega. Si abarca, si abarca al... ...el personaje. La salsa del primo, mejor Omar, cómprate la del primo. ¡Ay, checkpoint al fin! Saludos amigos, recuerden seguir la página de Tío Duende, hago directos todos los días, todos los días, todos.